Aquí el bosque ortante Y aquí el tamborcito, este, bombo Yo me acuerdo que yo tocaba el bombo y mi tío tenía una mac Arre, no hay que ver Mira acá también Arre No vale la No vale la escala A ver si me va a matar Caín Fue el que me lo confesó Arre Mando saludos No gente, eso fue muy triste Vamos para el hierro en el bufo La verdad es que si Aguante mancho la tamar Ese baile No me gusta la caca Pero bueno Arre Vamos a Como esto me recuerda a Michael Shackton Y Michael Shackton vivía en Las Vegas Me voy a ir a Oasis Osea que Las Vegas está en desierto Y este es un puto desierto para mi La ciudad de Oasis La ciudad de Oasis Osea fue creada por la Osea Fue como pensada Como le dice como verga se dice esta verga Arre Fue como pensada Ser la ciudad de De Las Vegas Yo me acuerdo que tenía gente de San Andrés Que decía Las Venturas Me quedo el nombre A ver eso, 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 eso No Concurrencia Aguantofuco Me voy a atacar de negro Moriste negro Tres, compaytazo Te di Moriste de concurrencia Alguien se tomó una grita y sombrero al mismo tiempo Me parece Ay, a ver, ese es un momento, Diego Ay Puta cosa de mierda Que no me deja ver Déjame ver Corro de mierda Ay, el gorro de mierda Que no me dejaba ver No, no, aquí no, aquí no ¿Qué no, por favor, maestro? Yo te lo abri Es que la verdad No sé ¿Qué voy a hacer? Creo que me sé Esa fogatita que me tocó ahí Me va a dar el 100 de vida Ay, no tengo balas de nada ¿Qué cagada? Ay, ay Acá tengo balas de escapeta No sé cómo evitaría esto Acá Ok, me dio tres balas más o menos O sea, no tengo balas de nada O sea, no tengo balas de nada, güey Yo estoy más pobre Más pobre Más pobre Más pobre que el canal de Fernan, güey Aguante el viejo que tenía Como 21 millones de selectores, pero No sé por qué abandono a Fernan, güey Fernan, güey Mientras se pelean Yo me estoy calentando el culo acá Miren a Michael Jackson Eso lo hizo antes de morir Michael Jackson Bailó en frente de una fogata con su novia Y comieron helado Sí, helado con una fogata ¿Nadie vio eso? ¿Qué onda? Son iluminatiles Para no verlo Nunca comieron helado con una fogata, güey El cofre 8 es muy bueno Le da cagolio a la vida Eh, ¿cuánto le pego el cofre 8? No, rancio de mí ¿Está acá? ¿Está arriba o abajo? Eh, ¿qué tal acá de gente? ¿Pues dónde está el tema? Ah, que está abajo Eh Me cago en la con de mi romanita No, mentira Aguante las coscubar mía No, mentira Arre que sí Arre que no sé Ay ¿Van a pegar la fogata de mi vida? Concha de la escalera está Ah, maltenero What the fuck Hasta que me carga el arma, burdo Me cago en tincho Fiat, arre A ver, que hace Madre mía Madre mía la partida Que se hizo el tipito ese, eh Fua Arre No, pero Me disparé Fallé Aguante Willy Con la Con la táctica, boludo Porque la verdad es que estoy Errando un huevo Ay, mierda Yo agarré bien Michael Jackson ahí Willy Si, ¿no? Willy No sé, pero no me gastaría plata No me gustan los antiojos de la cara Tiene como que te va Es parece un momo, boludo Parece un momo Es que la verdad que parece un momo Miren Cuacho tiene tremendo ojo Y los labios tiene para Lo que está bueno es esta La mochilita Guacho, hoy ya es 16 de septiembre Qué rápido se pasó este pinche año No me acuerdo de uno de los años más largos Que creo que tuve Fue 2014 O 2016 Madre mía Adiós 8 menos Mía las 3 de la mañana Y ahora son las 7 No son las 8 A las 10 me tengo que ir Voy a tener dos horas nomás Guacho, tengo un montón de De videollamadas Le mandé un video a una amiga No sé qué carajo A ver Bueno Vamos a Ciudad Ciudad gente de mi Arre no mentira Arre que sí Arre Como se me Pense que Pensé que había puesto Mi casa de acá Tan 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 Está muy copado este auto Yo me lo comparía Bure Una vez Arre 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 Me puede aparecer la mirita La concha de la abuela A ver, ¿te podías agarrar? No, 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 no. Da, 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 da. There's a gap end, willy. Hay amuse, señor. ¡Ya está ARRIBLAY! Leopatra ¿Tú me quieres, Leopatria? ¿Dónde está el Leopatra? ¡Ay, Leopatria! ¡Pero no me pegué! ¡Un tiro! ¡No ve que le erros! ¡No ve que soy Willy, perro! ¡Arra! ¡Uy! ¿Cómo que me viene, gente? ¡Ah, no! ¡Fake! ¡Ah, se la pegué! Ese tiro fue muy triste, yo se lo voy a contar a mi mejor Por favor, no quiero más gente, por favor Tengo cuatro de vida Y yo con un botiquín Y me lo voy a tomar sin Madre mía, mi historia de terror Que me dejé cuatro de vida Y no sé cómo se la pegué la lava Pero se la pegué bien pegada Habrá dicho ¡No! Tío, ahí va mi récord de kill, ¿eh? Pero, guacho, esa tipa no me dejaba disparar con el cartón Y no paraba, guacho Ni apuntaba ¡Uy! Esa mierda Le vamos a romper de toda la mercury Ay, que remira, median Gracias, mira Que eso, eso desacesa de la marca Marca- Macri, pero bueno Este cofre para mí Aunque la tormenta se ha tardado por si varita O a lo mejor no A lo mejor se da la mierda Tiene un cofre aquí arriba y yo buscándolo por ahí Nunca se rompió el cofre guacho Bueno, algo ya me ha tocado Oh, esto sí me gusta Verga No sé por qué siento que lo mal piensa meí, pero bueno Esto ya conocía a un amigo que se llamaba Máximo Virgolini Eso es para votos y está viendo este video aquí Máximo Virgolini No me acuerdo Otra partida y creo que yo abandono el perro Perro Se mamá 3 Uy, ese escudito Me cago en mi abuela Herstesis A mi abuela, eh No me mate No me mate, por favor Pero me cago en estos ramos Siento que me voy a caer para la caca Se va a re autosuficial, loco Dale, morite Vení para acá, Inaxior Ignacio, no me mate No me mate, Ignacio Ay, sufrí mucho, Ignacio Hijo de puta, Ignacio Ese, ese era bien Ese pinche, ese pinche güey era, era Hitler prácticamente Más duro en dispararme, el, el gil ese de goma Se cría a mi padre, perro Corre Más ignacios tengo que tener, son en mi casa Ay Estoy retrasado Me van a pegar la violencia de mi vida Pero, a otro nivel Ven acá Ay, tengo una veinticinueve de vida Bien, chico de puta No sé Más ignacios en mi pueblo Polite, puto, bolito Hijo de puta Me cago en el Bueno, igual Igual le saco bastante poca vida Bueno, le dejé No, le dejé en el copitazo No, le dejé en el copitazo Que no, hago una vez No sé No No Ni Ni